Los estudiantes reconocen que la seguridad no llega con patrullas y más equipo. Saben lo que es vivir con miedo y vulnerables ante la delincuencia, como el multiomicidio de cinco alumnos de medicina que estremeció a la comunidad estudiantil. Darnos cuenta de cuándo es prudente hacer ciertas acciones, cuándo es prudente estar en ciertos lugares y lamentablemente es algo que ya hemos normalizado. Entonces, sí es un pequeño miedo que siempre está ahí, pero como te reiteraba, yo creo que no es un miedo que solamente se encelaya, sino un miedo que vemos todos los mexicanos en general, sabiendo que en cualquier momento podemos estar en un momento no indicado cuando pueda suceder algo que nos pueda arrebatar la vida. Vestidos con sus batas blancas, los más de 400 estudiantes, aún bajo la tristeza, tratan de estar fortalecidos para buscar soluciones que se reflejen la seguridad y no sea un tema que se torne político, sino que se debe de reconstruir el tejido social. El blanco de nuestros uniformes ilumine y resplandece las calles sangrientas de Celaya, pero el negro que inunda nuestros corazones marca el luto en el que hoy nos encontramos. Estamos hartos de sobrevivir, queremos vivir, queremos entregarles un título de ingresados a nuestros padres, no un acto de defunción a nuestros nombres. Los estudiantes marcharon con dolor de la pérdida, pero también con la fuerza de la unidad, por los amigos caídos exigieron un mañana sin violencia. De ahí que en su pliego petitorio pidieron rapidez y veracidad del esclarecimiento de los hechos, demandaron justicia y castigo con todo el peso de la ley a los responsables y seguridad para la comunidad estudiantil y población en general. Gobierno del Estado brindará el acompañamiento y apoyo a las familias de los cinco jóvenes que fueron asesinados la tarde del domingo en la primera fracción de Crespo, donde ya se tuvo el primer acercamiento y se cubrió los gastos funerarios, prometió Jesús Oviedo Herrera, secretario de Gobierno de Guanajuato. Somos solidarios con las familias, que hemos venido trabajando con las familias para ayudarles, apoyarles y ser solidarios con ellos. Afortunadamente hay un buen entendimiento, creo que tenemos que trabajar juntamente para seguir generando mejores condiciones en todas partes. La petición de los estudiantes que entregaron en presidencia municipal está centrada en la seguridad en los entornos escolares, nunca en la denuncia de distribución de estupefacientes, dentro o fuera de las universidades o tecnológicos, aseguró Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Celaya. No tenemos ningún elemento que nos pueda inducir precisamente a una conclusión, ninguna red en absoluto. Realmente aquí los planteamientos que nos están haciendo los estudiantes, que son por supuesto legítimos estos planteamientos, van con relación a seguridad en el perímetro de las universidades. Pero en Celaya, lamentablemente no es la primera vez que un estudiante pierde la vida por la delincuencia. Esta vez fueron cinco, y a puertas de presidencia municipal se dio el pase de lista. ¡José Eduardo Freire Ortega! ¡Resente! ¡Pedro Francisco Mateos Puente! ¡Resente! ¡Braya Namoles Gasca! ¡Resente! ¡Jesús Virgilio Orozco Mateos! ¡Resente! ¡Fabian Orozco Mateos! ¡Resente! Estos compañeros hoy ya no están con nosotros, exigimos justicia para ellos.